Vamos con Lunganito, El Tímido Los ojos negros, tus labios tan rosados Cuando llego a tu alma, te andas y te escondidas Ay, si pudieras cantar de la piel y después de mi amor Te pedirías que bailaras conmigo Los ritos y los dedos, de más tarde en la vida Te amado de coraje, esta vez no prestaba Los hijos me dijeron que tú me hiciste bajar Te juro, no alcanzo, me arrojé en la casa A esa voz en que me está mirando, me contraré Ella y yo, tal como lo canso en la tarde La escucha con tu mamá, no me cuesta en los ojos Pero así voy a tu cuento, tu viento, te he decidido Como tu manilla, te quedé conmigo Y en la vida, la noche, que me ha puesto a ti ¡Bravo! Muchísimas gracias Vamos con el escondidito, no más ¡Gracias! ¡Gracias! Correré la agua muy despacito, muy despacito Tiraba a correr el agua muy despacito, muy despacito Y corría, corría, corría Con mi pensamiento lejos Pregunta, río, ¿dónde estarás? Vida mía Tus amores, tus besos tenían Ahora ya no me queda nada Le pido agüita que traiga pronto mi amada Y cocida, cocida, cocida Me la voy a mojar con la arena Bota de agüita que están ardiendo mis penas Te relleno a soñadora cuando te cantan los remolinos Te relleno a soñadora cuando te cantan los remolinos Lo que castiga sobre mis sueños siempre he perdido Lo que castiga sobre mis sueños siempre he perdido Y la noche me sigue envolviendo las estrellas cubren mis versos Lloran mis penas esperando tu regreso Y por días, por días, por días Vito en la luna me besaba Le pido agüita que traiga pronto mi amada Corría, corría, corría Como el tiempo corre en mi mente Siempre te espero, vivita, y hasta la muerte Ay, va queriendo Bueno, ahora vamos a ir con una zambita Yo sé que es mucho pedir, pero si anda la flor y se va por ahí desocupados No, creo Los invito a que bailen esta zambita También se la voy a dedicar a Marcelo Closas Que anda por ahí también trabajando Que le encanta esta zamba Y aquella mesa también de allá Que nos está acompañando Fer, Diegui, Erika, Edu Para ustedes Y para espíritus en Tierra, por supuesto Vamos, con una zambita Esta se llama Santiago La tenemos ahí colgada en Youtube La pueden ver, darle mucho amor Aquí tenemos a su autor En letra y música A Facu Robles Que está en violín también Le vamos a dar un fuerte aplauso Vamos, con a Santiago ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Pero vamos a seguir Vamos a seguir una cuequita Hay bailadores de O bailarinos De cueca He visto un par por ahí Vamos con cueca mi nieto A ver esas palmas Pasé por la bodega, traje unos vinos, compré un asado Voy a ver a mi nieto, que muy ansioso me está esperando Voy a cargar la viola, porque el pequeño está cumpliendo años Quiero llegar comprando, a la mesa más del patio Y hace de bruna pijana, mientras la calle se va para el canto Te cantaré un gogollo, porque mi viejo Marcelo Llano Que conté conmigo es el sueño mío Mi baile de puestas me gustaría, de los entreveros de alguna valla Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Y de poquito le iré contando Los primeros acordes, en la mitad le iré enseñando Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Que me diga ver otro tipo de mi pata Bueno, ya nos vamos despidiendo Vamos con una chacararita Santiago Canto Vámonos ¡Gracias! 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 Para esta hermosa artista de Santiago del Estero en la noche de la Alta Peña, la voz dulce, la belleza y que también está acompañándolos a todos ustedes. Vamos a pedirle una más a Rocío, con esto sí le damos las gracias a esta representante del Movimiento de Música de Mujeres, todo suyo. Vamos a despir con una zambita y con un gato como se debe decir. ¡Vamos! Un fuerte aplauso para el señor Mariano de Monorías, de guitarra. Levanten tus hermanos el canto, con versos sencillos que brinda el amor. Hay un soplo con alas de cómodo que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Hay un soplo con alas de cómodo que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Ese grito en el tiempo detrás de un adiós. Ese grito en su hermosa de un poeta que viaja de frente una puente de sol. Y al sonar de guitarras poetas, llegaron la tierra y por una flor. Levanten los hermanos el canto, por el surco nuevo que el hombre sembró. Levanten los hermanos el canto, por el surco nuevo que viaja en el tiempo detrás de un adiós. ¡Vamos! ¡Vamos! Levanten los hermanos el canto. Levanten los hermanos el canto, por el surco nuevo que viaja en el tiempo detrás de un adiós. Levanten los hermanos el canto, por el surco nuevo que viaja en el tiempo detrás de otro frío nuevo que viaja en el tiempo detrás de otro. Y al sonar de guitarras, poetas, llegaron la tierra en voz de una flor. Y al sonar de guitarras, poetas, llegaron la tierra en voz de una flor. Levanté los hermanos el canto, por el sur cruel que el hombre se enfró. Levanté los hermanos el canto, por el sur cruel que el hombre se enfríe, pasión que se brilla en un mundo mejor. Levanté la bendita cosecha, poncho es bandera, bandera y canción. Muchísimas gracias, ahora sí nos vamos. Un aplauso muy fuerte por favor para mis compañeros, Facu Robles, Rodo Guzmán, Goma Herrera, Sergio Cejas y El Mono Díaz. Vamos con Rocío Pirro, el aplauso bien fuerte, vamos Rob. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!